Es terrible, porque se mueve y bueno, tienen temblores, se queda oscilando y tenemos miedo, mucho miedo. Se rompen todos los caños, se rompió el caño mayor, pluvial, que según nos dijo un ingeniero en La Plata, que ese caño nunca se puede romper, se rompió por el temblor. El titular del juzgado en lo civil número 2 dispuso una medida de no innovar, por la cual, por espacio de 90 días, el proyecto del gobernador Dualde de demoler los edificios quedó totalmente paralizado. Tienen problemas de base, está más construido con mal material y bueno, fue una estafa para los pobres, porque siempre los pobres somos estafados. Como parte de este proyecto, el gobernador Dualde había prometido una indemnización de 22 mil pesos para cada familia que deje su casa. Dinero que los vecinos no quieren aceptar, ya que para ellos, con esa plata, no se puede comprar una casa similar. Cuando compramos esto, cuando lo estuvimos pagando, no hemos comprado una casa descartable. Hemos comprado una casa para toda la vida, que nos den lo que nos corresponde con las mismas comodidades y en la zona. Porque yo no tengo por qué ir a Lujana, Moreno, a donde sea, porque mi lugar está acá. Que se nos reintegre lo que hemos pagado, inclusive nosotros tendríamos que hacer una acción legal por daños y perjuicios con riesgo de vida. En este caso, por la gran estafa que hemos sufrido.